... Tiene la palabra el diputado Jorge Franco. Muchas gracias, Presidente. La verdad que es un gusto poder estar tratando en el recinto esta ley. Quienes tenemos formación sanitaria y fundamentalmente de la atención primaria, sabemos de la importancia de estas cosas. Ya se dijo, pero vamos a repetir fuertemente, el parto es un proceso fisiológico. Es la forma que la humanidad consigue para preservar la especie y mantener así el instinto de supervivencia. La humanidad creció así. La humanidad se desarrolló con algunos asistentes de partería, digamos, empíricos. Alguien atendió el primer parto, alguien atendió a la humanidad en su desarrollo. Y estas personas que en algún momento se llamaban matronas o que tenían otros nombres, eran los encargados de hacer una asistencia especializada, porque era lo que había, para que ese bebé esté bien y para que esa mamá sea conducida con una ayuda. En el mundo, hoy, el 40% de los partos en países en desarrollo se hacen en forma o domiciliaria o en forma empírica, si le damos un nombre. En los países desarrollados llega casi al 90, 90 y largo por ciento la asistencia institucional. Pero hay que tener claro que desde el comienzo del siglo XX, se tomó la decisión de la asistencia especializada del parto o del nacimiento para poder mejorar la morbi-mortalidad materno-infantil. Y eso fue bueno. Pero en principio, y todavía hay lugares en el mundo y lugares en nuestro país, donde hay matronas que atienden. Yo tengo una anécdota de mis inicios como profesional, donde veía que en el mismo hospital, personas que empíricamente se formaron para atender partos, atendían. Y eran elegidas, incluso por encima de algunos médicos, para ser atendidos por las mujeres. Elegían que fulana la atienda. En mi pueblo había una señora, una abuelita, abuelita se le llamaba la que atendía los partos de esa forma empírica, la abuela Rita, que incluso el pueblo le puso un nombre a la calle, porque hizo atender, atendió a varias generaciones. A mí me tocó enseñarle a usar los guantes y a lavarse las manos, fíjense. Y no soy tan antiguo. Sin embargo, esto iba mejorando. Y va mejorando para bien. Estas actitudes que tomó la Organización Mundial de la Salud, indicando la asistencia especializada del parto, hizo que mejore las razones de morbi-mortalidad materna e infantil. Así que, pero aparecieron en el horizonte personas que en principio eran asistentes, asistentes de partería, médicos, parteros, enfermeros, parteros, le llamaban de distintas maneras, que fueron preparándose, capacitándose y dando cada vez mejor atención. En ese marco se incluye esta ley. De gente, de personas que son asistentes, pero que están capacitados para conducir todas las etapas del parto, todas las etapas del embarazo, que incluso están capacitados para indicar algunas intervenciones, como las vacunas o como algunas prácticas médicas, interpretarlos. Y está bueno que así sea, porque hace falta, porque no en todos lados van médicos, porque no en todos lados están los profesionales universitarios para atender. Y sin embargo, estas personas que son las licenciadas o los licenciados en obstetricia que llevan adelante esta tarea. Está bueno que sea, está bueno que se regule, está bueno que se aclare, que se ponga un blanco sobre negro, que se permita actuar con más libertad. Porque esto, como lo decía en la comisión, lo repitió el diputado Amadeo, permite democratizar la atención del parto. Y democratizar la atención del parto y el nacimiento implica, presidente, mejor calidad de vida para la mamá y para el niño. Creo que, en lo personal, creo que hay que ir más profundo en este tema. Pero seguramente será otro tiempo el que se discuta. Yo creo que hay que habilitar a que trabajen más profundamente este tema a los licenciados o a los licenciados en obstetricia. Porque es necesario que sigamos bajando estas tasas de mortalidad infantil, que allá por la década del 80 al 90 andaban en una media entre el 20 y el 25 por mil en el país, el 30 por mil en algunas provincias. Y que hoy estamos discutiendo el 9, el 8, el 10, el 11. Lo cual fue muy bueno porque tuvo que ver ahí la intervención, insisto, especializada del parto. Presidente, vamos a acompañar con mucha fuerza. Y estamos contentos que se discuta esto. Esto es medicina de alta calidad. Es medicina sanitaria. Porque a esto que estamos hablando, el proceso fisiológico, en algún momento se empezó a incorporar, por causa que yo no voy a venir a analizar acá, un excesivo intervencionismo, tanto en el inicio, en la progresión, en la finalización del parto. Cuestión que tiene que ver con la prevención cuaternaria y que tenemos que estar muy atentos a trabajar este tema también, seguramente en otra etapa en este recinto. Pero hoy por hoy, esta ley es buena para los argentinos. Esta ley va a permitir mejor calidad de vida, esta ley va a permitir bajar los índices de morbi-mortalidad materna, pero fundamentalmente esta ley va a permitir que nuestras madres y nuestros niños estén siempre mejor y más atendidos. Muchas gracias, Presidente. Gracias, señor Diputado.